Unimos-Ponemos acusa al PP y Felipe Rí, en sintonía con PSOE y ciudadanos, de querer aprovechar la crisis territorial en Cataluña para impulsar un proyecto uninacional y recentralizador de España en perjuicio de las autonomías y también de las administraciones locales. Y corresponsabiliza a la monarquía de las fallas que percibe en la Constitución de 1978. Su solución es un proceso constituyente, es decir, una reforma de la ley fundamental mediante la participación ciudadana. Por parte de la derecha española no hay ninguna voluntad de reformar la Constitución y, en caso de que la haya, la historia nos demuestra que siempre lo han hecho para peor ampersand, en el SP ha afirmado Irene Montero, que ha puesto como ejemplo la falta de avances en la Comisión Territorial del Congreso. Estamos en un momento de recomposición de las élites políticas en nuestro país que están usando el conflicto de Cataluña para recargarse de legitimidad. Al toque de corneta de un jefe de Estado no elegido, el rey, en su proyecto restaurador del orden anterior, ha aseverado la portavoz parlamentaria de Unimos-Ponemos durante las jornadas que ponemos y sus confluencias organizan este fin de semana en Córdoba. Paralelamente, Carolina Vescanza la diputada y cofundadora de Ponemos no figura entre las ponentes en la ciudad andaluza está explicando su propuesta de reforma constitucional en un recorrido que de momento la ha llevado por Sevilla y Madrid. El bloque monárquico, que según Unimos-Ponemos forman PP, PSOE y Ciudadanos, se articula en una visión recentralizadora que lo que busca es, en palabras de Montero, una regresión y que nada cambie. La dirigente Neponemos considera que, hay toda una estructura de dinamitar el sistema democrático vigente provocado por la destrucción de la separación de poneres. Juan Carlos Monenero, uno de los cofundadores Neponemos renunció en 2015 a seguir formando parte de la dirección aunque sigue siendo una de las voces autorizadas de la formación asurallando que el modelo democrático actual parte de que, el principio monárquico no se puede poner en cuestión. El marco político español descansa en que son las élites quienes siempre deciden que es España, ha referido el profesor universitario, para quien, si lo plurinacional se va, España se quemará en uninacional, lo que quieren PP y Ciudadanos. Javier Pérez Royo, catedrático de derecho constitucional, ha defendido la reforma de la Constitución como una necesidad y la máxima expresión del principio de legitimidad democrática antes de responsabilizar a la realeza de los problemas del país. España no es una monarquía parlamentaria aunque lo diga la Constitución porque no se ha hecho un ajuste de cuentas con la monarquía, ha afirmado. Con la muerte de Franco iniciamos la transición, que realmente es la restauración de la monarquía, entiende. Pérez Royo también se ha mostrado muy crítico con el Congreso, es una desviación calculada en el principio de igualdad y el Senado, que cree una monstruosidad y contrario al principio de legitimidad. Ahí es donde se expresa el poder, ha zanjado. En la misma línea se pronunció este viernes julio Anguita en la jornada inicial de las organizadas por Unidos Podemos. El histórico dirigente de I.U. se mostró partidario de un proceso constituyente con el fin de alcanzar una república general, plurinacional y solidaria. Eso sí, Anguita advirtió de que un proceso constituyente es difícil y lento, y por tanto es la tarea de una generación. Así que vísteme despacio que tengo mucha prisa, finalizó. Anguita hizo hincapié en que, en cualquier caso, no sea otro producto sacado al mercado, ni que termine siendo otra marca más.